¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan al aparato 9 de la mañana, playa de Sopelana Parece que me haya preparado la rima pero no hace falta porque chaval aquí pones la cámara y todo lo que te encuentras es fucking poesía Esto es Sopelana hoy la etapa de la Vuelta a España empieza en el hecho, así que hemos dormido aquí y ahora coche nos vamos a hacer un pedazo de entrevista en un día en que además vamos a pedalear hoy se sube al monte hoy y vamos a flipar con el público ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Avalir! 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 Hola, ahí vamos subiendo a Montehoiz Nos hemos encontrado a tres o cuatro estropeados Oye, ¿qué pasa chavales? ¿Cómo vamos? Bueno, por cierto, vamos a mandarle un mensaje a Zugasti Los gemelos de Zugasti son tetas operadas Los gemelos de Zugasti son tetas operadas Bueno, ¿cómo vais? ¿Bien o alguno va reventado ya? Bien, bien, bien ¿Cuántos años tenéis? 16 Ah, como yo, en cada pata Venga, vamos para arriba Que hoy la etapa promete, Montehoiz A ver un jabalí Madre mía, estos no han merendado hoy Venga, vamos para allá chavales A tres kilómetros de la cima, Töns y Woods atacan en la escapada Solamente Maika y De La Cruz logran seguir su rueda En el grupo de favoritos, Valverde es el primero En cambiar el ritmo Los compañeros del líder reaccionan para neutralizar su ataque Quien demuestra ir justo de fuerzas Es Quintana, que cede terreno en las rampas más duras A 500 metros de meta, Woods lo da todo Un ataque seco le permite dejar atrás a sus rivales Parecía que el canariense había desaparecido entre la niebla Pero mantiene su intenso esfuerzo hasta la meta Y consigue ganar en la cima de la décimo-sétima etapa de la vuelta En el grupo de favoritos, Valverde vuelve a acelerar en los últimos 200 metros Ojo que viene el bala, que se pone Lideroy, eh, que se pone Lideroy ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Madre mía! Mira, mira, eh, mira, mira, mira cómo está esto La peña... Mira, mira ¡Vamos para allá! ¿Cómo está? Mira, 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 mira ¿Cómo anima por ahí la peña? Flipa, flipa Flipa La puta, vaya movidón ¡Ohh! Tiene que ahí viene un Vh ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Que nos vamos para abajo! ¡Que si no están a nos sueltan! ¡Ahora un poco de finales! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Va! ¡Vamos para allá! ¡Cagón tío! ¡Estos no nos dejan irnos hoy! ¡Hombre! ¡Una puta foto con este! ¡Venga ahí! ¡Venga para la foto ahí! ¡Venga 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 ahí! ¡Madre mía! ¡Que locura! ¡Aquí hay que escaparse! ¡Que si no! ¡No va a haber manera de llegar a casa! ¡Gracias a todos! ¡Perdón si ha quedado alguna foto por hacer! ¡Pero es que se me escapa el avión! ¡Venga! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá!